... ...mama y mamá... ...él es Nico, tiene dos mamás... ...y nació siendo el protagonista de un cuento muy especial... ...un cuento ideado para ayudar a los niños y niñas... ...a entender un mundo más diverso... ...en el que no todas las familias... ...tienen una estructura convencional... ...el proyecto surgió un poco con la... ...idea de hacer un regalo a una de mis mejores amigas... ...que fue mamá junto con su mujer hace un año aproximadamente... ...quise ofrecerle una herramienta para que ella el día de mañana... ...pudiese contar a su hijo su historia... ...una historia que está muy presente en el día a día de nuestros niños... ...pero es muy difícil de encontrar en los cuentos. Y al fin y al cabo eso yo creo que es de lo que se trata... ...que no solo haya cuentos de... ...de papá, mamá, hijo y perro... ...y haya pues un poco de diversidad en ese sentido... ...y sea igual de importante, ¿verdad hijo? Nico Cruzalmar es uno de los cuentos del proyecto editorial Kind Planet... ...que busca ofrecer a los padres y madres... ...una herramienta para abordar con sus hijos... ...la realidad de una nueva sociedad... ...un mundo en el que las formas de familia son múltiples... ...al igual que las nacionalidades y razas... ...de sus compañeros de colegio... ...y en el que los niños que creen en sí mismos... ...pueden llegar muy lejos. Detrás de este proyecto... ...está la ilustradora sevillana Momo... ...y la agencia de comunicación Ideas con Alma. Para nosotros la puesta en marcha de este proyecto editorial... ...supone todo un reto... ...hemos apostado por Internet como canal de venta... ...porque nuestra aspiración es llegar al máximo de lectores posibles... ...Cain Plan es un proyecto precioso, ilusionante... ...que pretende facilitar... ...que padres y familiares... ...se diviertan con los más pequeños... ...mientras construimos entre todos un mundo más amable... ...un mundo lleno de valores como la libertad... ...la igualdad o el respeto. Los niños se comportan y reaccionan... ...como perciben ellos la reacción de sus padres en casa... ...entonces es muy importante que... ...no solamente la educación en sí... ...vaya, se dé en la escuela... ...sino que se dé en casa también... ...para que los padres reaccionen de manera... ...que los niños asuman con naturalidad luego esas diferencias... ...sin necesidad de que sean cosas negativas... ...o que puedan provocar en ello rechazo. Momo ha trasladado su formación en psicopedagogía... ...al imaginario de estos cuentos... ...cuya distribución se realiza a través de Internet... ...cuentos para hacer camino desde el respeto... ...hacia las distintas formas de igualdad. ...y dios... ...tu querido? ...Ninco? ...Sillito? worship teil´s的